También vamos a hablar de una fecha muy especial, mañana se está conmemorando algo que significa y que es muy valioso para la historia de nuestro país, la de la victoria de la batalla de Boquerón y por eso tenemos a un historiador joven que nos va a hablar de esto y mucho más. Bienvenido a Periodismo Joven, Enrique Cos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación y un gusto compartir siempre sobre Historia por la Valle. Antes que nada, ¿por qué es tan importante hablar de esta fecha y qué tiene de especial para la gente que por ahí no tuvo tiempo o viste que a veces pasa que los chicos estudian, estudiamos de chicos pero no entramos a analizar qué realmente hay detrás de esta fecha? Bueno, Boquerón es una batalla muy importante porque fíjate vos que no es la batalla más grande de la historia paraguaya, no es la más sangrienta ni la más decisiva, podemos hablar de muchas otras batallas que son más importantes en ese sentido, pero fíjate vos que Boquerón es la única batalla de las tantas que hubo en la historia paraguaya que es feriado, mañana a lo mejor no se va a sentir tanto por el sábado, pero es el único feriado militar que conmemora una batalla y no solamente eso, sino que es, no sé si decir el único caso en el mundo, pero por lo menos un caso muy raro, no es muy común, en el que es feriado en los dos países involucrados, porque Boquerón es feriado en Paraguay y en Bolivia. Ese es un dato muy importante, no tenía en cuenta. Es curioso, y bueno, la importancia de Boquerón en parte reside en que era una, el impacto psicológico que tuvo la batalla fue muy importante, porque fue la primera batalla grande, importante del Chaco, y además, como que, vamos a tratar de ponernos en el lugar de la gente en ese momento, Paraguay no había tenido una guerra en 60 años, 62, y la última guerra no había salido nada bien. Entonces, había muchas dudas, Bolivia era un país, si bien con muchas limitaciones, pobre y pequeño, era más grande que Paraguay, tenía más recursos que Paraguay, entonces había como una sensación de, se vienen los bolivianos, se vienen los bolivianos, se vienen los bolivianos, y de repente, le ganamos a los bolivianos. Claro, no se podía. Claro, entonces eso genera un efecto psicológico, y en sentido contrario, en Bolivia eso genera también como una desmoralización, ¿verdad? Comenzaban con el pecho inflado de, bueno, Paraguay es un país más chiquito, nos vamos a hacer un paseo, y después perdemos un Boquerón. Tanto así que el presidente Salamanca de Bolivia, le manda un mensaje al teniente coronel Marzana, que es el que defiende Boquerón, y donde le dice, el Boquerón, de Boquerón depende el destino de nuestro Chaco, y terminó teniendo razón, porque pierden Boquerón, y pierden... Marcó un poco el final. Claro, y finalmente pierden la guerra. Entonces, Boquerón tiene un impacto psicológico muy grande, y le da la iniciativa a Paraguay, porque la guerra empieza con una ofensiva boliviana, en la que toman varios fortines. Y con Boquerón, eso lleva a que se recupere, no solamente Boquerón, sino todos los fortines de la zona, y hace que durante el resto de la guerra, Bolivia, que empieza con una campaña ofensiva, termine a la defensiva durante el resto de la guerra. Entonces, como que marca un antes y un después. Muchos creen incluso, en libros de historia más que nada, así como ya estabas mencionando, que la victoria de esta batalla, y así con el impacto psicológico que tuvo, fue lo que determinó más que nada, además de las otras herramientas, como ya sabemos de repente, el idioma guaraní, que se ganara realmente en esta guerra. Finalmente, aunque haya muchas personas que crean o no sepan que fue Paraguay realmente el que ganó la guerra del Chaco. Sí, bueno, ese es un tema quizá uno de los más discutidos sobre la guerra, que mucha gente dice hasta hoy, ganamos la guerra en el campo de batalla, pero perdimos después en las negociaciones, porque, bueno, había mucha expectativa de tener más de lo que se tuvo. Pero, bueno, considerando que Paraguay gana prácticamente todos, o casi todos los enfrentamientos mayores, y de que la guerra empieza ahí en Boquerón, que situándole a la gente, por si no ubican Boquerón, está ahí cerquita de las colonias Menonitas, ¿verdad? En el centro del Chaco. Y la guerra termina ya en actual territorio boliviano, hacia Villamontes, que está entrando un buen trecho, ¿verdad? En Bolivia. Entonces, se expulsa al ejército boliviano del Chaco, y Paraguay se queda más o menos con el 90% del territorio en disputa. Entonces, desde ese punto de vista, para mí está claro que Paraguay gana la guerra, y de hecho, hasta hoy día, anda a preguntarle a un boliviano qué piensa en la guerra, y te va a decir que definitivamente ellos la perdieron. Ahora, no sé si decir que es el único factor, porque Boquerón es al comienzo de la guerra, que es en 1932, y la guerra termina en el 35, o sea, en el medio hay muchas cosas, pero sí fue muy determinante, porque los bolivianos querían llegar al río Paraguay, y había muchos militares paraguayos que estaban con la mentalidad de, sí, vamos a esperarse acá en el río, y fue el mariscal Estillarrilla, que en ese entonces todavía no era mariscal, es un título póstumo, era teniente coronel, y él tenía la mentalidad de que no, hay que meterse en el Chaco, pelear en las posiciones estratégicas, conseguir los pozos de agua, porque el agua era oro en el Chaco, entonces, bueno, ganar Boquerón también le corta el camino al río, a los bolivianos, y bueno, le permite Paraguay avanzar. ¿Es real, perdón, que cuando se izan las banderas blancas, no era precisamente, de parte de los bolivianos digo, no era precisamente de rendición, sino como para buscar una negociación, pero que los paraguayos la tomaron como una rendición y avanzaron? Así mismo, los bolivianos querían un parlamento, un diálogo entre los jefes, que en realidad ya era como para hablar de rendición, y seguramente poner términos honorables, ¿verdad? Pero bueno, en medio de la calentura, digamos, del momento, se ven las banderas y los paraguayos como que ya toman como, bueno, se rindieron y avanzan, y los bolivianos que ya tenían, ya la idea de en algún momento rendirse, bueno, como que ya, no vale la pena tampoco morir por rendirnos media hora después, entonces, ahí termina la cosa. ¿Cuál fue el saldo de víctimas de esta batalla? Bueno, es muy discutido porque, de hecho, en todas las guerras y en todas las batallas, siempre pasaban los autores. Sí, depende de a quién les leas y demás, pero está por más o menos 2.000, algunos autores hablan de 2.000 bajas paraguayas más o menos, que entendamos que bajas son muertos, heridos, evacuados, desaparecidos, ¿verdad? Toda la gente que estaba lista para pelear y después ya no puede pelear por diferentes razones, ¿verdad? Y las bolivianas más o menos por ahí también, ahora estamos más o menos en 2.000 y 2.000. Y lo cual, algo que quería agregar también, es que esta batalla también le da una ventaja a Paraguay en el sentido de que José Félix Estía Rivia, sabiendo que Bolivia es un país con más recursos, con más gente, quería aprovechar una ventaja que tenía Paraguay, que era la proximidad. Porque si bien el Chaco no está muy cerca del área de operaciones, comparativamente está mucho más cerca. Asunción, Concepción, los centros poblacionales de Paraguay están cerca. En cambio, Bolivia está muy lejos, ¿verdad? Yo, tirándome un ejemplo rápido, yo hace poco me fui a Bolivia y salí en colectivo un sábado de noche y llegué a La Paz un martes de mañana, ¿verdad? O sea, una locura. Una travesía, más en aquel momento. Claro, yo me fui en un medio de transporte ya moderno, en ruta pavimentada, no había una guerra de por medio. Ellos se fueron en transporte más precario, camioncitos así más simples de la época, no había rutas, a veces incluso tenía que abrir ahí una picada porque no había camino ahora. Llovía y te estancabas ahí, quién sabe cuánto tiempo. De hecho, algunos cálculos hablan de que a veces los bolivianos preparaban un ejército y mandarlo al Chaco le tomaba tres meses. O sea, muchísimo. Entonces, pensando en eso de manera muy estratégica, este guerrilla dice, bueno, ahora vamos a hacer una movilización grande y vamos a ganarle números ahora que podemos porque nosotros podemos meter gente en el Chaco más rápido que los bolivianos. Entonces, cuando termina la batalla de Boquerón, que recordemos fue larga porque nosotros ahora estamos conmemorando el final, pero empezó el 9. 20 días de batalla. Entonces, después de Boquerón, estamos hablando ya en octubre, se habla de que los bolivianos tenían, creo, 5 mil, más o menos, ¿verdad? 5 mil efectivos en el Chaco y Paraguay tenía 12 mil. O sea, Paraguay tenía más del doble de tropa que los bolivianos después de Boquerón en el Chaco, a pesar de que Paraguay tenía mucha menos gente. Es una diferencia bastante importante. Y creo que también es un homenaje, una fecha especial para rendir el homenaje a aquel soldado paraguayo que ya se hablaba en aquel momento apenas ganaba nuestro país. Ese tributo que siempre está ahí con nuestros hermanos pasados, muchos abuelos, algunos tíos. Pero es importante también rendir culto a la memoria respecto a esto, a esta valentía, ¿verdad? Sí, y además, justamente esta guerra tiene esa particularidad de que, siendo más reciente, si bien no es reciente, pero todavía hay sobrevivientes de la guerra, que ya son poquitos. Creo que la última vez que me fijé eran 300, creo que quedan. Muy pocos. Teniendo en cuenta que los movilizados pasaron ampliamente los 100.000, ¿verdad? 120.000, si mal no recuerdo. Y quedan 300, o sea, muy pocos. Pero, bueno, quedan muchos vivos y incluso entre los fallecidos, bueno, todavía la memoria de ellos está muy fresca porque ¿quién por ahí no tiene un abuelo, un padre o alguien de la familia que estuvo en el Chaco? Entonces, como que está muy cercana todavía la guerra. A la memoria. A la memoria, en términos afectivos. Pues la tripa alianza también a veces genera ciertas pasiones, pero, bueno, ya no le conocimos a nadie, ¿verdad? De esa guerra. En cambio, esto es más... Por ejemplo, yo hablé con veteranos, ¿verdad? Y tiene un toque diferente cuando alguien te cuenta lo que ellos vivieron en primera persona. Y, bueno, también, más allá del homenaje simbólico, por ahí un llamado a tener en cuenta la situación, ¿verdad? De los veteranos que se expusieron a tantos peligros, que hoy en día la situación de muchos es un tanto precaria, que no corresponde, digamos, a lo que merecen. Hasta luego, te hablabas también de la estrategia utilizada para justamente ganar. En esta batalla, se dice que lo que hizo Paraguay, lo que hicieron las tropas paraguayas fue ir cercando de a poco a las tropas bolivianas. ¿Eso es cierto? Sí. En Bolivia... Perdón, en Boquerón se hace un cerco, porque la batalla es básicamente... Está el fortín. Las tropas paraguayas rodean el fortín para que... Primero para que no puedan salir, para que no puedan tener refuerzos y para hambrearles, ¿verdad? Para generar una situación angustiosa que finalmente se logra, porque la batalla no fue solamente en el fortín. Los bolivianos quieren romper ese cerco y traen tropas de afuera para tratar de liberar el fortín y no lo logran. Y en algún momento, la situación boliviana es tan desesperada que a la noche ellos salen a buscar entre los muertos que están frente a su posición, que ya están pudriéndose con un olor, seguro, y para robarles por ahí si tenían agua en su cantimplora, si es que tenían alguna galleta, si tenían balas para usar, porque se estaban quedando sin balas, sin agua, sin comida. Entonces, se logra justamente con un cerco generar una situación angustiosa que lleva a la rendición, porque como sabemos hoy, Boquerón no fue tomada directamente, sino que se rinde, porque ya no le daba como para seguir resistiendo. Y de hecho que el teniente coronel Marzana, boliviano, hace una resistencia en ese sentido también muy impresionante, resistir 20 días y rodeado con todas esas precariedades. Por eso, los bolivianos le tienen mucha admiración a Boquerón. De hecho, hace un tiempito hizo una película que no llegué a ver, pero está el tráiler en YouTube para el que quiera ver. Una coproducción entre Paraguay y Bolivia. Parece que sí, sí. Y bueno, yo viendo el tráiler, por lo menos, tiene así un ánimo muy... le dan un toque heroico, ¿verdad? Porque ellos lo ven también así. Hubo una resistencia respetable y tenía solamente 125 hombres que quedaban en pie. Entonces, se le dificultó mucho la situación con un cerco. y después, ya más avanzada la guerra, también se jugó mucho a encerrar a las tropas bolivianas. Ahora, el general Estigarribia, ahora, pacienda general, Estigarribia era muy calculador y iba moviendo sus fichas en el Chaco con mucha paciencia calculando que en algún momento le podía encerrar a las divisiones bolivianas. Él le hacía un corralito, ¿verdad? Así le llamaban, un corralito. Y entonces, finalmente, las tropas bolivianas también se tenían que rendir. En Campovía, por ejemplo, que ya me estoy yendo a otra batalla, ahora, para responder a tu pregunta, Campovía, que es la victoria más grande del Chaco, se rinden miles y miles de bolivianos con muy pocas bajas paraguayas, ¿verdad? Se le deja prácticamente sin ejército a Bolivia en el Chaco justamente con un corralito. Y los bolivianos no eran muy buenos haciendo eso. Llegaban a tratar de hacer, no les salía muy bien. Tanto así que eso produce una anécdota por ahí un poco simpática dependiendo de quién mire. Sí. Que en Villamontes, Bolivia, va el presidente boliviano Daniel Salamanca a visitar el Teatro Operaciones y estando ahí en el campamiento del ejército boliviano sus comandantes le hacen un golpe de Estado, ¿sí? Que es una locura. Un golpe de Estado en medio de la guerra, ¿verdad? Y cuando hacen el golpe de Estado el presidente Salamanca le dicen el cerco de Villamontes, ¿verdad? Que le hicieron a él el único cerco que pudo hacer bien el ejército boliviano. Terrible. Terrible. Entonces a Paraguay le salió muy bien esa estrategia del corralito y a Bolivia no tanto. Lo del corralito exitoso, pero ¿hubo alguna estrategia paraguaya que pudo hacer a las tropas justamente perder la guerra? ¿Se habla de algún error estratégico? Bueno, errores hubo, pero hay que decir que yo diría pocos. De hecho, justamente hay una máxima que dice que en la guerra, la guerra la gana quien cometa menos errores, ¿verdad? el Paraguay cometió muchísimos menos. Pero hablando de errores, en Boquerón, por ejemplo, se critica mucho los asaltos frontales que se hacían al Fortín Boquerón porque el que defiende suele tener una ventaja. Imagínate vos, ponete en el lugar el soldado boliviano que está en una trinchera muy poco expuesto, ¿verdad? Por ahí un poco la cabeza, pero con el cuerpo cubierto por la trinchera y esperando a que venga el Paraguayo para dispararle a lo mejor con una ametralladora. En cambio, el Paraguayo corriendo con su fusil a pecho gentil, ¿verdad? Exponiendo a las balas, eso generaba que en un asalto frontal a las trincheras mueran muchos Paraguayos y pocos bolivianos, incluso ninguno. Entonces, después se criticó por qué no se esperó nomás, se mantenía el cerco para presionar a los bolivianos y para qué el ataque frontal, ¿verdad? Si no tuvo ningún resultado positivo, al contrario, murieron muchos jóvenes sin sentido, ¿verdad? Entonces, eso se criticó en Boquerón, hubo algunas otras críticas en el transcurso de la guerra, pero en general el desempeño paraguayo fue brillante, ¿verdad? Y esto no lo digo si fue una cuestión de orgullo, ¿verdad? Porque a veces en la historia también pasa eso, que cada uno como que lo toma como un partido de fútbol y por ahí yo le quiero poner como más a mi país y el otro también le quiere levantar a su país, entonces, que para mí era algo raro, ¿verdad? Hay que decir la cosa como fue analíticamente, claro, con cierta, renunciar un poquito a la pasión, ¿verdad? Pero realmente la estrategia paraguaya en la guerra del Chaco fue muy bien ejecutada, muy bien planteada y de hecho que este Arribia cuando muere, que él muere cinco años después de la guerra en un accidente de avión y cuando muere este Arribia él tenía un prestigio enorme, ¿verdad? ningún otro militar paraguayo me animo a decir tenía, tenía ese prestigio, ¿verdad? Claro, casi unánime que muy pocas veces pasa. Sí, o sea, fíjate vos en el ejército boliviano, ¿verdad? Creo que en una revista del ejército boliviano cuando hablan de la muerte de Stigarribia ahí en el momento le hacen un halago, ¿verdad? Le tratan de, no usan la palabra genio, pero por ahí iba, ¿verdad? Que imagínate vos que tu enemigo al morir te rinda ese homenaje de apenas unos añitos cuando la guerra estaba todavía ahí en la mente de los bolivianos, También en Alemania, que en esa época Alemania estaba pensando mucho en lo militar porque recordemos era el momento que estaban ascendiendo los nazis y ellos estaban ahí con el chip de, bueno, vamos a hacer algunas conquistas, ¿verdad? ¿Le prestaron atención al gas operaguayo? Le prestaron atención porque fue una de las primeras guerras motorizadas, ¿a qué me refiero con motorizadas? Que la guerra grande que hubo antes fue la primera guerra mundial que era una guerra en la que todavía se usaban muchos caballos, las tropas andaban a pie y el camión era todavía algo muy nuevo, no se usaban más, en cambio, en la guerra del Chaco se usa el camión como una herramienta clave para transportar tropas, pertrechos y también agua, ¿verdad? Que era algo fundamental, entonces, en la segunda guerra mundial que iba a ser justamente una guerra motorizada ya con más transporte con vehículos motorizados iba a ser importante eso, ¿verdad? Y también con guerra de movimiento porque en la primera guerra mundial la guerra era un poco, bueno, yo en mi trinchera, boto en trinchera, yo te ataco, después vos me atacás, ¿verdad? Es el resumen muy resumido de la primera guerra mundial, en la guerra del Chaco como dijimos una guerra de movimientos, el corralito, etcétera, etcétera, entonces era algo novedoso, otra dinámica, claro, totalmente, entonces, merecía la pena prestarle atención y tal es así que en una revista militar alemana de los años 30 también como que elogian a Tiarria y a su estrategia y eso se replica en muchos otros países, ¿verdad? Entonces, él como estratega militar termina con un prestigio que lo deja muy bien parado. Y finalmente, para toda la gente nostálgica que por ahí todavía no lo hizo y hay que decir que hay un lugar, un recordatorio bastante interesante en toda esa zona de Boquerón, tuve la oportunidad de ir a un museo, un lugar, contarle a la gente qué puede encontrar si va nuevamente a ese lugar, el viejo campo de batalla. Bueno, en el viejo campo de batalla van a encontrar cosas interesantes y hay que resaltar que Boquerón está muy bien cuidado, justamente ahí las comunidades menonitas hacen un aporte interesante en ese sentido, ¿verdad? que mantienen muy bien el Fortim, van a ver las trincheras, van a ver algunas de las edificaciones, ¿verdad? que son muy modestas, ¿verdad? pequeñas cabañitas, digamos, donde tenían su puesto los bolivianos y también algo interesante es la tuca, le llaman, la tuca es como una especie de búnker, tiene una entrada en el suelo. Eso es muy curioso. Muy curioso y está techado pero el techado es tierra nomás, ¿verdad? y entonces se usaba el teniente coronel Marzana para protegerse de los proyectiles paraguayos y también hay como unos nidos de francotiradores donde uno entra en este árbol, ¿qué árbol? era el samugro, ¿verdad? el gordito y tiene como una ventana que le tallaron entonces el soldado boliviano se metía dentro del árbol, se cubría dentro del árbol y desde su ventanita esperaba al paraguayo y le metía un tiro, entonces en ese momento ahora ha sido algo terrible pero hoy ya con más tranquilidad es realmente curioso e interesante ver un poco ese vestigio del pasado y también hay un cementerio en el lugar así que realmente es interesante yo me fui un par de veces una vez cuando era chico recuerdo que encontré una bala paraguaya con mi familia así que si por ahí tienen suerte encuentran algo así hay que aprovechar capaz este verano como una actividad diferente rique, cos, historiador muchas gracias por visitarnos muchas gracias por la invitación y cuando gusten por favor ahora nos vamos a una breve pausa volvemos enseguida acá en ABCTD ¡Gracias!